¡Hola! Hoy os enseñaré cómo ver o descargar una película de manera rápida y fácil. Ve a tu navegador y teclea pcestado.pw. Aquí, en esta página, tienes dos botones que te dirigen a la web. Haz clic en el principal, que está al principio. Y aquí estamos. Como puedes ver, aquí tienes todas las películas. Las nuevas, las viejas... Lo siguiente que necesitas hacer es escribir en el buscador la película que quieres ver. Voy a ver Emoji. Haz clic en la película. Al hacerlo, verás toda la información sobre la misma y una manera sencilla para descargarla. Haz clic en el botón de descarga. Antes de acabar, necesitas registrarte. Solo te llevará unos minutos y es totalmente gratuito. Clica en el botón crear cuenta. Venga, ya casi estamos. Este es probablemente uno de los pasos más fáciles antes de obtener tu cuenta regular. Aquí debes escribir tu dirección de correo electrónico. Haré lo mismo ahora. Y la contraseña, claro. Cuando hayas acabado, haz clic a continuar. En esta página puedes ver por qué necesitamos rellenar todos estos datos. Y de nuevo, no cuesta nada. Cuando leas todo, la explicación puedes continuar. Ahora voy a escribir mi información, pero debo ocultarla. De acuerdo, ahora el número de tarjeta. Por cierto, este es el último paso. Después de esto podrás ver o descargar cualquier película que quieras. Ya casi está. Gracias. 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 Es suficiente. Espero. Disfruta y gracias por ver el vídeo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.